Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con Alberto Agnesi. Hijo, tu papi mira, tú eres un campeón y faltan muchos partidos, que no se te olvide, ¿eh? Tita es mi esposa, que es el personaje que hace África Zavala y somos papás de Rey, que es el niño que tiene el sueño de ser futbolista y va creciendo, que es la historia que queremos contarles. Fíjate que contrasta con muchas cosas, pero eso es lo padre, que de repente todo lo que no te gusta hacer en la vida real, por tus valores, por tu educación, poderlo hacer en la actuación y la que sufres África Zavala, perdón África, pero pues no me queda de otra, sí, no, yo no podría tener un amigo como Waldo, no lo quiero ni cerca, menos un yerno, menos, no, olvídate, mal tipo, mal tipo. Hay una versión de que Luisito Rey está muerto, la realidad es que pude comunicarme con él y me dio algunos tips para crear este personaje, cómo poder explotar a un niño talentoso y entonces todo esto lo van a ver. Ahora, en el mundo del fútbol y no de la música, ¿no? ¿Me puede decir Gualdito Rey? Quizás sí, suegro, un crédito hipotecario y nos echa la mano con eso. No, tampoco. Es un sociópata, es un tipo encantador y lo que realmente va a terminar creando un caos son las acciones que este tipo realiza sin tener conciencia de las consecuencias, que es como parte de lo que hace un sociópata. Un sociópata, tú no te metas con un sociópata porque tiene cara de malo o es malo. Es un tipo encantador, seduce hombres, mujeres, te lleva a tal grado que crees en él, que es lo que hace Waldo, ¿no? México es un gran país, México tiene un gran equipo. Si dejamos a un lado la fiesta, señores jugadores, nosotros podemos representarlos en esas fiestas, mándenos a las escorts y podemos ir nosotros para que ustedes se concentren realmente en lo que tienen que hacer, pero quitando eso, haciéndolo a un lado, yo creo que van a ser un gran papel porque el mexicano, y lo vivimos con el temblor, en los momentos de dificultades, de poca credibilidad, sacamos la casta y somos mejores de lo que nosotros creemos en cualquier ámbito, empresarial, deportivo, viene un momento político importante y van a ver que vamos a salir adelante. A nadie le gusta el barrio. Yo estoy seguro que esa mujer quiere pasarse el chicle conmigo, pero pues anda haciendo el rogar. Gracias por acompañarnos, esto fue Momentos de Telenovela.